Con un gran éxito se llevó a cabo el reinado de los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador en Pérez Celedón. En esta ocasión hubo una masiva participación de las diferentes filiales. Por esa razón decidieron coronar a cuatro reinas de los diferentes sectores y escoger una en general. Me siento muy feliz porque es una experiencia muy bonita. Sí, es algo que más pensé que fuera a pasar. Más con todo el apoyo que le da a la comunidad. Sí, me han dado mucho apoyo. El sector de las esperanzas. Dos y tres. ¡La Cereza! Sí, es muy bonito, pero lo bonito es ayudar a la parroquia. Es lo que más lo llena de orgullo a uno, saber que está siendo de gran ayuda. Sí. Muy contenta. Sí. ¿Alguna vez había participado en algo así? Sí, cuando era pequeña ya participaban bastante reinados. En ese lugar, grupos apostólicos. Un saludo. ¡Aplausos! 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 Y esto es un inicio para seguirle trabajando. ¡Sector Central! ¡Una, dos, tres! ¡Divirio Pino! ¡Y la reina! ¡Divirio Pino! ¡Doña Donciana! ¡Cuánto aplauso! ¡Cuánto aplauso! Sí, hay que ayudar con todo el entusiasmo porque este sacerdote que tenemos es un líder. Ese es un líder y hay que ayudarle. Y hay que ayudarle a todas las comunidades que tienen mucha necesidad. Muy contenta. Sí, estoy muy contenta y con todos los que me ayudaron también. ¿Es la primera vez en la historia que usted participó en un reinado, Doña González? Imagínate vos que nunca me había pasado por la mente. Y a los 87 años, casi 8, 8, me faltan dos meses. Estar en esto es como revivir mi vida. Y lo que deseo es tener a mi maridito aquí a la orilla para que me vea. En esta ocasión se lograron recaudar más de 19 millones de colones, los cuales fueron entregados a la Comisión de Asuntos Económicos. Rompemos todos los récords a Beus y por haber... Lo rompió la gente, creo, que trabajaron con alegría, con el mero. Yo creo que esta es la respuesta de la gente que se les colabora, ¿verdad? Cuando ellos saben que el dinero de acá se va distribuyendo entre las filiales, dan con mucho cariño. 19 millones de 32 mil colones es bastante plata y yo creo que el aporte ha sido bastante grande, bastante generoso y estamos alegres, ¿verdad? Esto para seguir calentando nuestras dietas patronales está muy, muy bien. Cabe indicar que la catedral estaba repleta de familiares y amigos desde las candidatas y candidatos al reinado. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Que viva Cristo!